¡Hola mis pequeños pajarillos! Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Como muchos sabéis colaboro como voluntaria en la Protectora San Antón de Heredia de la Frontera desde hace un año más o menos. Y en este vídeo me gustaría enseñaros cómo es un día la protectora y lo que es realmente una protectora. Una protectora es un grupo de personas como tú, como yo y yo que soy la vecina del pinto que deciden ubicarse para ayudar a los animales. ¡Punto! Hombre que firma algunos papeles y ha registrado asociaciones y moverse un poquito. Pero con esto me refiero a que las protectoras no son ninguna súper organización liderada, yo sé, por gente con mucho dinero. No. La gente que compone una protectora es gente normal como tú y como yo. Respecto al tema económico, hay gente que piensa que les dan ayuda o subvenciones o le dan dinero ahí al ayuntamiento o algo y no. El dinero lo sacan o de sus propios bolsillos o de donaciones de otros particulares. Veterinario, alimentación, el sitio donde está el refugio, los medicamentos... Todo cuesta dinero. Nada, es gratis por ser protectora. También recaudamos dinero haciendo eventos y me encantan los eventos porque os conozco a todos vosotros. Yo siempre digo, estoy en no sé dónde haciendo un evento para la proteína y todos que bajen a verme y... Me encanta, me encanta. Os voy a dejar por aquí unos vídeos que he ido recopilando. Yo siempre que os veía os decía, te voy a dar un momentito que es para un vídeo que yo tengo pensado. Este es el vídeo. ¡Basta, muñequito! Te has sembrado en tu pollo. ¿Quién se viene? ¿Tú? Bueno, otra vez. Bueno, uno negro. Es que está dormidito. Hay quienes llaman a las protectoras perreras pensando que es lo mismo, pero hay una gran diferencia. Empezando porque las perreras, o también llamadas zoosanitarios, que lo ponen así para que se me hagan bonito, pero no, sigue siendo una perrera. Pues las perreras son criadas o contratadas por el ayuntamiento de cada ciudad. Ayuntamiento que está obligado a recoger todos los animales de las calles. Tenerlo por un plazo mínimo de 10 días. ¿Y qué pasa después de esos 10 días? Están autorizados a sacrificar al animal. Si no encuentran el dueño o si llegan al límite de ocupación, fuera. Incluso si están enfermos, no le dan la asistencia a veterinaria que necesitan. Resumiendo, los animales en las perreras mueren. En las protectoras, como su nombre dice, su objetivo es proteger. Así que no se sacrifican animales. En el caso de que un animal no esté bien, se lleva al veterinario y cueste lo que cueste, siempre se intenta salvar al máximo la vida del animal. ¿Y qué pasa cuando no tenemos capacidad para tener más animales? Porque hay veces que no hay sitio o simplemente que no hay dinero, no hay dinero para mantener más animales. Pues llega el punto que a lo mejor nos avisan de algún abandono y hay que decir que no. Aunque nos duele muchísimo, porque ojalá, se pudieran coger todos los animales, pero hay veces que hay que decir que no. Y digo esto porque seguro que habéis escuchado alguna vez de, hay que ver la protectora tal que no ha cogido a este animal, hay que ver. Las protectoras no están obligadas a coger a ningún animal. Ya como he dicho, las protectoras son personas normales, como tú y yo y cualquier persona alrededor, que el dinero lo ponen de su bolsillo. Bueno, después de este discurso paso a enseñaros cómo un día en la prote. El lugar donde se tiene refugio siempre se mantiene en secreto por seguridad de los animales. Tenemos totalmente prohibido decir la ubicación. Ahora mismo tenemos 29 perros y 15 gatos y yo lo voy a presentar rápidamente a todos. ¡Mira qué bien puesta! ¡Mira qué bien puesta! ¡Mira qué bien puesta! 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16 17 17 18 19 21 21 22 24 24 25 25 25 25 25 25 26 27 29 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 34 35 35 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 ¡Ay! 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 ¡Y aquí! ¡Ya! ¡Ay! 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 Petunia Ramen Jacinto Me parece que he tirado los cubones Daria No estoy tan durando Aslam Mandi Bueno y a este personajillo seguramente ya lo conozcáis Ya que siempre es el protagonista en todas las historias que subo por Instagram Este es Hacker y estamos enamorados De verdad que yo quiero a este gato de una manera que me encantaría Me encantaría poder llevármelo a mi casa Pero siendo realista es que es imposible Conozco su carácter, su manera de jugar Su instinto cazador Terminaría haciéndole daño a los animales que tengo Aunque sea sin querer Y hay que ser responsable y pensar En los animales que tengo en casa Y mirar por su bien Si no son compatibles, imposible No son compatibles 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 Tais Tita Bumpy Y Hacker Y Hacker Adiós Servicios Es Rugidents En el vídeo Serea Es только En la industria No son compatibles Telesere En la industria Defensa Em Lib 마 Supongo Es cafuno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y lo sacamos a jugar y a correr dos veces al día ¡Mira cómo va! Esto es lo que hace Fanny siempre que viene a la protectora guay con Nikka, no limpia ni hace nada todos los regalos se los da Nikka, eso no puede ser aunque veis que aquí a ellos no les falta de nada y son muy felices con nosotros necesitan un hogar, porque mientras nos salgan unos no podemos seguir ayudando a otros tantos animales que lo necesitan ¡Adoptar! Si queréis colaborar con la protectora San Antón podéis hacerlo de la siguiente forma podéis uniros al Timing, que es una plataforma donde donáis un euro al mes aunque parezca poco, es bastante la ayuda, entre uno y otro usted termina juntando un buen dinero y ayudáis bastante también si queréis donar comida, mantas o cualquier cosa va a venir bien o si queréis hacer una aportación económica os dejo el número de cuenta en la cajita de información o si os queréis comprometer y ser voluntario o no sé o adoptar o apadrinar alguno de los animales que os enseño mi forma de colaborar en la protectora es me comprometí que los martes y los domingos podíais limpiar eso no me voy limpiando y aparte durante la semana que hay que recoger alguna donación pues si va a recoger una donación hay que ir al veterinario porque al veterinario aparte los eventos también de verdad, aunque os parezca poco lo que podéis aportar granito a granito poquito de cada uno podemos terminar ayudando muchísimo aparte de los perros y gatos que os he enseñado que los quiero, os lo digo muchísimo como si fueran mis animales ya aparte, he conocido personas que es que ya son amigos amigos como familia es que yo ya paso un domingo que no voy a la proteína y yo me siento mal yo me siento raro me impacta algo echamos muy buenos platos limpiando carne espero que os haya gustado el vídeo un besito ya hasta pronto chico quiero llorar aquí ¡ay Omarlo! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Tata loca! ¡Una el vacío! ¡Ah! ¡Lo he visto! 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 ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡No! la caca no está saliendo la caca bueno si tu pero bueno estoy malita estoy grabando malita creo que tengo fiebre ahora voy a llamar oh dios mio me estoy volviendo fatal eh me está pasando a los gatos ni de broma bueno ya puedo ser ya adorable con acá chica marci hola espera ¿Vale?